cuando usted llegó. ¿Usted sintió que fue el gran derrotado el día de ayer en el debate? Porque varios analistas en algunos medios de comunicación así lo han planteado, que fue el que salió más en ese sentido. A ver, tenemos analistas, comentaristas, encuestas, que eran para todo. Yo podría mirar las encuestas que se hicieron en Canal 13 y en otras y decir, oiga, mira, no me fue tan mal. Yo creo que el gran derrotado ayer fue el país, porque no hablamos de los temas esenciales. No se mencionó la palabra delincuencia, la palabra terrorismo, la palabra narcotráfico, la palabra migración, la palabra pobreza. El tema de salud no estuvo. Yo entiendo que los periodistas tienen que buscar los temas que más le importan, harán sus paneles, pero yo no logro captar por qué no pudimos hablar de otros temas. Por lo tanto, los debates, uno le puede ir bien, más o menos, mal. A mí eso, la verdad es que no me afectó que Chile perdió. Hoy día sobre la reunión, ¿cuáles son los temas de su programa que preocupan al mundo empresarial? ¿En qué temas económicos se concentró la conversación de hoy día en la mañana? A ver, nosotros le hicimos una exposición sobre temas de vivienda, temas de salud, temas de emprendimiento y economía digital, modernización del Estado. Fueron muchos temas de los cuales conversamos y les planteamos que de pasar a la segunda vuelta, de ganar la elección presidencial, nos vamos a necesitar todos. Vamos a necesitar sectores políticos, que puede ser que hoy día estén las antípodas. Vamos a necesitar a los empresarios, vamos a necesitar modernizar el Estado. Fueron temas generales, no echamos en ningún detalle, pero claramente hay algunos que son urgentes, como el tema del agua, el tema de la vivienda.